hola a todos hoy es viernes día 7 de junio y son ahora las 9 de la mañana estoy esperando que venga mi mami a buscarme porque nos vamos a un spa porque por su cumpleaños en diciembre le regalé a un esto una sesión de spa con masaje y tal y hasta ahora no nos hemos puesto de acuerdo una fecha y vamos a ir hoy no estaba grabando mucho estos últimos días que pasaron no porque bueno realmente esta última temporada está siendo bastante heavy y llevo ahora unos días bastante mal y bueno yo creo que así también está hablando el otro día con con mi hermana que el hecho este de el momento de entregar entre el tfg el lunes que os lo grabé y estaba súper contenta fue como quitar un súper peso de encima ahora sólo me queda en hacer la presentación que sólo tengo que hacer el vídeo ya lo tengo todo preparado sólo me queda pues grabarlo y si os digo la verdad de esta semana está siendo muy mala muy malo muy mal ha sido una semana de que de esto de que tengo la sensación de que los días no me conden nada de que no estoy animada ni motivada para nada ha sido que eso que al entregar el tfg es como si se me hubieran acabado las pilas me gustó malísimo que esto sí que sé que es porque pasé pues una semana de estrés constante de estar 12 horas trabajando al día en plan non stop exprimiendo el cerebro a tope y tal y el cuerpo obviamente pues termina resintiéndose y a pesar de que esta semana he intentado decir vale pues va pues estas dos horas me voy a de esto me cogí me fui a la playa para despejarme un poco me fui a comer con nina cosa que quiero decir que intentado hacer cosas como para despejarme y tal pero pero mi estado de ánimo es una mierda estoy por los suelos es como estoy cansada estoy harta estoy súper quemada de muchas cosas y es como un no quiero estar así pero en parte es que no puedo hacer nada por no estar así porque es como que estoy en una situación que todo es como overwhelming como se dice esto en castellano bueno estoy sobresaturada hay demasiadas cosas es como me como la cabeza demasiado con muchas cosas y me pongo enferma tengo el colon fatal estoy durmiendo fatal bueno y tampoco quería grabarlos porque sabéis que cuando estoy así lo último que me apetece es grabar pero entre esto entre que el caos con la uni los horarios que llevo últimamente que no he podido subir vídeos aunque creo que para hoy tenéis uno programado de un blog que hice en mayo y tenía editado y ni me acordaba que estaba subido ya entonces hoy lo tendréis esta tarde pero para la semana que viene por ejemplo no tengo vídeo pero bueno intentaré que ya que me voy a poner a editar el del tfg pues editar un rato el otro y y no sé o sea intento pensar intento pensar que me queda solo una semana que en una semana o sea es que mañana mañana me va a quedar una semana para acabar la uni ya al cien por cien y es como que no me no me tranquiliza eso es como pues vale luego ese porque sé que luego me tocará pensar vale y ahora que sabes es como nada dios mío vas a hacer máster no vas a hacer máster vas a buscar trabajo yo que sé era mi mami que ya viene a buscarme y me voy a poner los zapatos que me compré el otro día para la boda porque los he visto ahí en la caja digo y no sé serio estoy supongo que a ver que sé que esto es la crisis que tenemos todos después de acabar una carrera de decir bueno y ahora qué hacemos ahora con nuestra vida no pero yo tengo algunos añadidos que me tocan mucho las narices y nos gustan son bonitos lo que más me mola es que son cómodos y el tacón es cuadrado es que hice limpieza de todos los zapatos y zapatos de tacón negro sólo tengo unos de plataforma y son gigantes que no sé por qué me los he quedado si no me los pongo nunca porque como me ponga eso y me caiga me rompo el pie como mínimo y me compré estas porque tengo bodas este verano entonces pues negro básico cómodo para que me sirva para todo y luego que también me lo puedo poner de normal o sea que no es un zapato que digas es súper alto sino que me lo puedo poner con unos pantalones y mira tal cual como voy hoy que llevo unos pantalones así de estos anchitos la camiseta está que luego me la voy a meter por dentro que ahora me voy a poner crema de sol aunque si vamos al spa me da un poco de palo la verdad creo que me voy a poner una camisa y lo que decíamos no que no sé la la crisis está del agobio máximo y es como un que que sinceramente o sea esta semana esta semana ha sido demoledora no ha pasado nada en concreto que digas guau tía o sea normal que estés así que normal que estés hecha polvo porque te ha pasado esto no y eso es lo que me da más rabia que es como un de estar aquí aquí rindiendo al máximo pues obviamente el cuerpo dice chris para que es lo que que es lo que me pasa siempre y ya lo sé que de estar tope 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 el cuerpo llega un momento que ya no puede más con tanto estrés con tanto insomnio con todo y explota y me dice poniéndose malo que tengo que parar básicamente y he tenido días de estos de que el cerebro no me funciona para nada de querer sentarme y adelantar cosas del trabajo de querer ponerme y preparar vídeos por ejemplo rollo por de esto por hacer los deberes de japonés o sea es que no no me funciona la cabeza o sea obviamente las cosas las he tenido que hacer igualmente pero nada de motivación nada de inspiración no 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 sé como que no no me funciona la cabeza se me está cayendo el pelo pero apuñaos o sea es exagerado que yo de por sí tengo mucho pelo vale pero es que la cola no os miento cuando os digo que está casi a la mitad de grosor de lo que suelo tener porque es que cada vez que me ducho cada vez que me peino se me cae el pelo un montón que esto también sé que es por el estrés tengo el colon puesto que os digo pues mal el tema de dormir y que sé que cuando acabe la uni por un lado me voy a quitar un peso de encima porque será una preocupación menos de momento pero luego me queda él y que que vas a hacer ahora que más porque obviamente me gustaría buscar trabajo de lo mío pero no sé tampoco qué es lo mío y bueno bueno lo que decimos no la crisis está de acabar la uni y de no sé estoy pues es un poco chofi un poco depre un poco asqueada con la vida ahora mismo pero bueno hoy he decidido que como hoy o sea hoy me voy ahora al spa con mi madre luego veré en principio como aquí porque tengo que sacar los perros y tal y por la tarde tengo trabajo y luego a las seis tengo japo entonces es como un día un poco diferente aunque no he hecho los deberes de japo las últimas semanas es un drama esto entonces luego he quedado con berta mi hermana porque hace mucho que no quedamos ella entregó ayer su tfg las dos necesitamos un respiro están aquí estas dos pesadas que hacéis que hacéis vela pues aquí con mamá pues las dos estábamos así en plan super estresadas que necesitábamos un respiro y hemos dicho viernes vamos a hacer plan como old times y de verdad que llevo toda la semana pensando en el viernes en verla y pasarnos lo super bien esta noche porque nuestro plan es hemos quedado después de que yo salgo del japonés que salgo a las 8 entonces venimos aquí se viene con su con su perrita de hecho voy a grabar esta tarde porque quiero hacer blog y viene con kiara con la kiki entonces los perros van a tener aquí pijama party también nosotras vamos a cambiarnos vamos a ir a cenar a un sitio que me gusta mucho y luego han puesto la feria aquí en el parque han puesto una feria gigante y queremos ir a la feria porque a verte a mí nos encanta subir a la rama y vamos a ir a la feria y después de la feria nos vamos a ir de fiesta en plan a darlo todo que mañana yo tengo una comida familiar pero es como el cual te necesito desfogarme y es como que hoy y mañana me los voy a tomar de no voy a pensar en la uni no voy a pensar el trabajo y va a ser un fuera y el domingo que estaré tranquila aquí en casa voy a intentar cargar pilas estos dos días para el domingo arrancar y terminar la última semana pues nada eso que a pesar de que hay un montón de cosas ahora mismo en mi vida en movimiento y no todas son malas porque tengo cosas muy buenas también es común estoy en un punto de querer romper algo de nuestros momentos de frustración máxima que dices que no puedo con todo no puedo más necesito parar que es básicamente lo que voy a hacer estos dos días porque es que si no mi cuerpo me va a matar a mí de todas maneras hoy espero que el tema de lo del masaje y tal me ayude a relajarme un poco porque si os digo la verdad tengo toda la espalda pero que soy un tocho en plan está súper tieso todo no sé también me apetece pasar el día así con mi mami para para desconectar un poco y nada bueno perdón por el rollo este mierda que os acabo de pegar por esto no me gusta grabar cuando estoy mal porque aparte de que pasa pero un lado me es terapéutico porque hablarlo pues ayuda y es como que es un monólogo que te haces y vas como dándote contar algunas cosas pero por otro lado no me gusta porque no sé tampoco o sea a pesar de que tampoco os digo exactamente las cosas que me pasan porque ya os digo yo soy muy de compartir todo con vosotros pero hay muchas partes de mi vida que son mi vida privada de mi familia de mis cosas y no comparto entonces es común que parece que no tenga tantas cosas going on pero tengo muchas cosas going on que no sabéis y es común bueno que estoy agobiado por todo y que me en verdad me sabe mal hacer esto porque tampoco quiero preocuparos porque luego hay muchos de vosotros que me escribís en plan quiz ánimo con todo estás bien no sé qué y me da rabia haceros en plan esto preocuparos y que me veáis así chofe pero bueno por otro lado también pienso realidad es lo que decimos no que a veces los canales de youtube o las redes sociales sólo mostramos lo bueno pero que yo lo entiendo porque a mí me pasa que cuando quiero compartir cosas es cuando estoy bien no cuando estoy mal pero hay veces como por ejemplo el vídeo de no estoy bien y a estas cosas que tan pesadas todos que cuando son cosas que me afectan realmente o sea es que si yo estuviera grabando cosas normales y tal es que yo creo que me lo notaría de todas maneras hoy voy a intentar hacer un cambio de actitud 100% voy a estar intentando hoy tomarme este el día tranquila centrarme me voy a ir con berta me hace muchísima ilusión salir con berta esta noche o sea no sabéis las ganas que tengo de hacer el gilipichis con mi hermana de reírnos hacer el idiota de beber de irnos a la feria de de simplemente dejar de pensar en todo durante un día y disfrutar tengo una casa de desastre también pero bueno no he limpiado porque la perra de berta suelta más pelo que mis tres perros juntos entonces digo bueno mira pues mañana ya si eso pasaremos el aspirador por la tarde porque ahora no bueno pues eso es una semana en la que se me ha ido acumulando todo de decir es que no tengo ganas no tengo una mierda pues nada voy a cerrar a los perris y me voy a ir con mi mami ya luego no sé si cuando vuelvo a grabar hoy directamente ya cuando esté con berta ya veremos a ver cómo está mi coco hoy cómo va mi día hoy y creo que este blog va a ser de día o de mal humor de estar mal a estar bien porque siempre que estoy con berta me es imposible no reírme o no animarme es es como un sol berta para mí es como un sol en mi vida es me hace súper feliz igual que maría ayer la fui a buscar a la guardia ayer estaba fatal pero estaba súper en plan no depres pero triste cansada de esto y ayer la fui a buscar me pasé un par de horas con ella después de la guardia y tal y me reí un montón me da la vida esta niña bueno mi madre ya está aquí así que qué calor qué hace hola otra vez no he grabado nada ni cuando estábamos con mi madre en el spa ni al volver porque son ahora ya a las seis menos cuarto y me voy a ir corriendo porque tengo japón a las seis y es lo que tardo en bajar además quiero tirar esto que es basura voy a poner camisa porque hace un sol espatarrante y nada la verdad es que me ha sentado súper bien pasar la mañana barra día con mi madre al final hemos estado bastante rato en el hotel hemos comido allí y ha estado bien así un día madre hija que hacía tiempo que no teníamos y la verdad es que me ha sentado súper bien me ha llegado un paquete de amazon mientras no estaba con algunas cosas que había tenido entre ellas son son auriculares bluetooth que los que tenía murieron y para el gimnasio es lo que mejor me va y ahora estoy probando los porque me han llegado hoy es lo que os digo entonces me voy a ir a japo es decir la basura y luego ya sí que grabaré cuando venga aberta y nos estemos preparando y nos vayamos a cenar y nos vayamos a la feria y luego si no se pence pues nos iremos de fiesta porque porque sí porque nos lo merecemos porque hemos acabado los teces porque estamos hasta el gorro de todo y porque necesitamos un día de desconexión desestresar y de todo así que voy a coger mi bolso de japo y la basura y me voy bueno dios la verdad hola oh god vale voy a cerrar bueno pues que acabo de volver de japo verdad ya está aquí como habréis visto y estamos esperando que los perros acaban de cenar para sacarnos a pasear y nos vamos a ir a cambiar nosotras pero el make up iremos a cenar y luego nos iremos a la feria estamos muy excited de ir a la feria ahora topi yo quiero saludar al blog topi que te pasa hola 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 bueno bruno como siempre va a su ritmo que tal como estamos no me acuerdo que lo tengo que grabado ah bueno antes de irme que tal verta que es de tu vida que has hecho que has entregado el tefeje ya que estamos de celebración pero tú ya estás te queda algo la unifero no quiero tenga que estar mal esta vez que ve castellana por favor a el mes que viene ya está teniendo la graduación ya el mes que viene yo la tengo en noviembre bueno pero porque los nuestros se gradúan todos a la vez ahora topitos y yo también te quiero ¿Quieres una cerveza? Sí ¿Ahora o cuando volvamos a los perros? ¿Qué preguntas son estas? Ahora estábamos mirando Qué opciones de outfits nos vamos a poner Porque a Berta como siempre le ha faltado la maleta Porque ha venido con 300.000 cosas Y nos ha fallado porque no nos ha traído a Kiki Es que les había dicho que ibas a traer a Kiki Y esto es de perro, ¿no? Sí Bueno, tiene una mala pinta Croquets Bueno, vale, ha acabado Este es el vestido que me voy a poner yo Que esto es un top que me pondré debajo Y unos shorts Para que si se me ve el culo en la feria Si nos subimos a los toros ¿Nos vamos a subir a los toros? Yo creo que sí Vamos a sacar los perros Y luego ya os vamos a enseñar cuando nos vistamos Hacemos el make-up y tal No me voy a poner Casi Casi Das lip Vale, tal Ahora Ya la tens La de esta, la primera Es que no pone la señal Vale Hemos vuelto de la feria Y queremos irnos de fiesta Pero hay un par de cosas que queremos hacer antes de irnos Vale Primero te vamos a imitar esto que encontramos por cabronazi Que es básicamente Descubre la risa real de tu mejor amiga Y luego haremos otra cosa que quiere hacer Berta Que es grabar como la pantalla Para hacer una Esta cabronazi también Panorámica No lo tienes ahí No, es que mal va a hecho guardar Pero Bueno, es como que haces la panorámica Estás en el espejo y tejidas Y haces Sí Entonces Tienes que cruzar los brazos Así Vale Espérate Ahí en plan cadáver Aquí fue donde preparamos el cadáver de Halloween Con Patrick Vale Entonces Tienes que hacer el Así Sí Entonces yo te chavo Vale Tienes que no te he hecho nada A ver Mira A ver Que pasa Mi pelo Vela 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 que no pasa real ¿Crees que se van a despertar los besitos? Que da igual No pasa Pero tienes que hacer Tienes que Me ha cruzado la espada Tienes que Me ha hecho más gracia la risa que hacías antes de que te apretara Tienes que Tienes que A ver Va otra vez Tienes que No sé Tienes que no funciona Tienes que ríes más de tiempo No Tienes que ríes más de tiempo No No Bueno tia es que es verdad Me vas a petar la espada No va 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 Eh 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oh, qué bien! Me has petado la espalda Pero no río, ojo Ya, es que parece que no... En plan, cuando estás aquí que no vas a rir Ya Buatía Es que estamos haciendo lo que Berta quería hacer De lo de la foto panorámica, ¿vale? Enseñar los intentos que hemos hecho Acá está el primero, el primero fatal El primero que no ha salido bien Vale, luego tenemos este Donde Berta sale aquí un poco Un poco falla Porque tengo como media cara cortada Exacto, y luego aquí en medio Una mano Y luego tenemos que Está ahí, pero claro, está al revés Porque aquí no tiene la mano así Entonces esta es la última que hemos hecho Ah, bueno, parece que está bien, ¿no? Pero, ojo Y luego Pasa para allá, Berta tiene dos manos En plan, eh, eh Y no llegó a hacerme la booty Ya, vamos a hacerlo otra vez Así, mira, está así Vale, bueno Vale, abren los ojos Vale, un, dos, tres Tía, si es muy hardcore Porque cuando has montado panorámicas, montas sola Mira, mira, ahora más o menos, ¿no? Bueno, te pasó algo ahí Espérate Que no se te vea Que no se te vea Que no se te vea ¿Qué culo ha pasado? ¿Qué culo ha pasado? ¿Qué culo ha pasado? Hay un problema De verdad, o sea Mirad esto, ¿vale? Esta es mi versión Que yo quería ponerme Ponerme las gafas A ver cómo os enseño esto O sea Esta Esta no ha salido bien Esta Tampoco Como podéis ver Tengo aquí unos Unos órganos encima Bueno, me han cortado Me han cortado una mano Tengo tres manos Y una está por aquí suelta Y en el espejo No sé qué estoy haciendo Entonces Esta Es la que ha salido bien Porque tenemos aquí A una Cris sonriente Y luego en el espejo Tenemos A una Cris con las gafas Pero Manca Porque le falta una mano Ojito a la mesa Que aquí es donde me dejaba la mano Y Mi garra Que aquí es donde me dejaba la mano 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 Gracias por ver el video.